Formulario de raíces Cosa que tienes que saber Las raíces No son raíces, son potencias Y se usan las mismas propiedades que las potencias Entonces, en el primer ejercicio Hay dos cosas que te piden hacer Una Expresar radicales como potencia Por ejemplo, yo siempre me cogía el más difícil Manías mías ¿Ves esto o no? Y lo contrario Una idea que tengo que saber Bien Luego te ponen aquí más formulitas Te ponen esta Y otra más que sirve para simplificar radicales ¿Qué es lo que viene ahora? Raíz k enésima De elevado a k por m Se puede Expresar de esta manera ¿Vale? Es decir, está multiplicando k y k Lo simplifico Entonces me ponen Simplifica Yo voy a hacer Como siempre El más difícil O el que me parece más largo O el que me parezca más Donde tengo que hacer más cosas Para aprender más Donde me tenga que esforzar más No donde me tenga que esforzar menos ¿Vale? Eso se lleva mucho Lo de esforzarse menos Entonces Si a mí Este nos lo han mandado Si no está hecho Es que nos lo han mandado Ah, vale Es que pone no Que pone no ¿Qué significa? Lo que nos lo han hecho Pensar Es que el maestro dijo Al principio no hay que hacer Y después Lo dimos a una cosa Vale Entiendo Vamos Vamos Que no os quiero enseñar Vaya y aprende más de la cuenta Sí, sí Arme caso Factorizo Si hay algún número ¿Vale? Y ahora Yo lo hago así Yo veo que esto es Raíz octava De 2 elevado a 4 Esto es Raíz octava De x elevado a 4 Y raíz octava De y elevado a 6 Y me queda Raíz de 2 Raíz de x Y raíz Cuarta De y elevado a 3 ¿Ves lo que es o no? ¿Qué es eso? No ¿Qué es eso de aquí a aquí? Muy bien Otra cosa mariposa Significado de la raíz Aquí te pone Raíz enésima De a Es b Porque B elevado a n Es a O sea Que si raíz cúbica De 8 Es 2 Significa que 2 elevado a 3 Es 8 Esto también me lo tengo que aprender De memoria De memoria Y aquí te ponen un ejemplo Yo no me voy a poner Ejemplos fáciles Factorizo Esto sería 64 Partido Un millón 64 es 2 elevado a 6 Y un millón es 10 elevado a 6 Y haciendo la raíz me queda 2 partido 10 Que es un quinto ¿Cómo te ha quedado? ¿Cómo te ha quedado? Madre mía Sigo Esto no lleva ni la mitad del folio todavía No Lo he visto más rápido Si Reducir a índice común ¿Qué es reducir a índice común? Le pongo raíz cuadrada de 100 Y raíz cúbica de 500 ¿Qué número es más grande? Pues lo puedo ver reduciendo el índice común Esto es un proceso Un algoritmo Hago el mínimo común múltiplo De 2 y 3 Que es 6 Y luego pongo Raíz sexta Y raíz sexta Y usando la propiedad Que hemos visto antes Que lo podrías poner debajo Esta Pero al contrario Le puedo meter Una K aquí Siempre que la ponga en el exponente Entonces Si he puesto aquí un 6 Y elevado a 3 Esto sería 100 elevado a 3 Y así que he puesto un 2 Esto sería 500 elevado a 2 ¿Cuánto es 100 elevado a 3? Un millón ¿Y 500 elevado a 2? Entonces está clarísimo 25.000 ¿No? 250.000 Está clarísimo Que este número Es más grande que este ¿Vale? Otra cosa Introducir En la raíz Me pongo el ejemplo Más simple que tenga Que sería Raíz O 2 Raíz de 5 Sería lo mismo Que raíz cuadrada De 2 al cuadrado Por raíz de 5 Y una vez que los 2 Están dentro de la raíz Me queda esto Esto sería Raíz de 20 ¿Vale? Y con ese ejemplo Me hago otro Más complicado al final Pero a mí no me da tiempo ahora Así que tiro para adelante Sacar de la raíz ¿Qué? Yo ¿Qué es sacar de la raíz? Pues lo mismo que meter Pero al revés Entonces ¿Qué hago? Pasa acá Por ejemplo Raíz quinta Este me ha gustado Que es más difícil Que los demás Primero factorizo Y luego A grupito Según el índice Esto sería 2 elevado a 5 Por 2 elevado a 2 Esto sería A elevado a 5 Esto sería B elevado a 5 Por B elevado a 5 Por B Y de aquí me sale Raíz quinta De 2 elevado a 5 Es 2 Raíz quinta De A elevado a 5 Es A Raíz quinta De B elevado a 5 Es B Raíz quinta De elevado a 5 Es B Y todo eso sale Esto sale Esto sale Esto sale Esto sale Y dentro queda 2 al cuadrado Por B No Y por último Relacionalización De denominadores ¿Qué es eso? ¿Mmm? No Que no aparezca Raíz en el denominador Esto está muy feo Sí ¿Vale? Pero Que tú entiendas algo No significa Que sepas hacerlo rápido Ni que sepas hacerlo perfecto Yo sé Hacer abdominales Y mira la barriga que tengo Tío A ver Es que Yo sé hacerlo Ya está Yo como sé hacerlo No practico Ni Ya sé hacerlo No sé Sé hacerlo Sé hacerlo Todo lo rápido que puedo hacerlo Y todo lo bien que puedo hacerlo No sé correr Es correr Más rápido Y mejor ¿Mmm? Espíritu olímpico Más alto ¿Cómo es? Kittius Altius Fortius Más fuerte Más alto Y más rápido O algo así Es que no es Ah ya puedes hacerlo Pues ya está Pues ya Ya he hecho uno Pues ya Hago una abdominal Y ya no hago ninguna más en mi vida Ya está Ya he hecho todas las abdominales que tiene que hacer No Obviamente No No es así Para racionalizar Si es una raíz cuadrada Se multiplica Se multiplica Número de denominador Por el denominador Así consigo que la raíz Queda al cuadrado Y se simplifique No se vaya a la raíz No Se simplifica Segundo caso Que en vez de ser una raíz cuadrada Sea una raíz cúbica ¿Qué hago sin una raíz cúbica? ¿Cómo? No Tengo que factorizar primero Lo que hay dentro De 2 elevado a 1 ¿Por qué? Por lo que me falta Para llegar a un 3 Me queda raíz cúbica de 2 Partido 2 Porque queda raíz cúbica de 2 elevado a 3 Que es 2 Y el último caso es este Estoy poniendo el caso más simple Cuando está sumando y restando Se multiplica y se divide por el conjugado ¿Qué es el conjugado? Pues si es menos, más Y si es más, menos Producto notable Raíz de 5 al cuadrado es 5 Y queda esto Sí, sí Pero ahora tú lo tienes que hacer